No le mienta al país, María Fernanda Cabala remetió contra Francia Márquez por baja ejecución presupuestal de Minigualdad. La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, se defendió este martes 7 de mayo ante el Congreso de la República, luego de que se conociera que su cartera no ha ejecutado ni el 1% de su presupuesto de más de un billón de pesos en lo que va desde 2024. En su intervención, Márquez justificó esta cifra, señalando que el ministerio se creó de cero. Si hoy no estamos ejecutando no es porque no podamos, sino porque hemos creado una institución de cero. Esta no es una tarea fácil. En 100 años aquí no se había creado un ministerio como el que estamos creando nosotros. Hacía 100 años, desde el siglo pasado, y nosotros llegamos aquí con esta tarea, dijo. Adicionalmente, aseguró que se ha avanzado, en tiempo récord, para lograr lo que tienen. Esto no es porque dicen que la vicepresidenta y ministra es perezosa y entonces por eso no han logrado. Ojalá, yo quisiera, que a otros les hubiera tocado esta tarea que nos tocó a nosotros. Partimos de ahí, explicándoles a las mujeres de este país lo que ha significado crear la institución, subrayó. En respuesta a estas afirmaciones, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, le pidió a Márquez que no le mienta al país y que no oculte su incapacidad. Francia, no le mienta al país ni oculte su incapacidad gerencial para manejar un ministerio. En el gobierno pasado, no hace un siglo, se crearon los Ministerios del Deporte, 2019, y de Ciencia y Tecnología, 2021, manifestó la senadora.